¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Infórmeme. ¿Le dieron el voto al PRI y ahora no les quieren pagar? ¿En serio? ¿Le dieron el voto al PRI y no quieren pagar? Pero así la manta como que parece que son gente del AMLO y lo malo es que utilizan todo para... Según ellos tienen pruebas de que lo vendieron aquí y les prometieron que les iban a pagar a cambio de que estuvieran en las casillas y que votaron por el PRI y ahora no les quieren pagar. Porque no les interesa a los güeyes si les damos o no les damos el acta, que ellos ya lo tienen por internet. No, pero esto es de las incidentes que hubo en las casillas electorales. Pero estas fueron las actas también que se presentaron. Este es un acta, pero se dio para que vean que estuvimos en casillas y no nos están pagando ni madres. Son gente que representaron al partido de Peña Nieto y como siempre el señor incumple. El Estado de México hizo una grosería, el señor les prometió nuevamente a todos los ciudadanos que están aquí que trabajaran con ellos como representantes de casillas, representantes generales. Les prometieron cantidades de 1.000 y de 500 pesos más otras promesas y los señores empezando con promesas ya empezaron con sus incumplimientos. ¿Qué son esas actas? Son las actas de las casillas de la elección del día de ayer. ¿Y cuánto les prometieron que les iban a pagar? 1.000 pesos. 1.000 pesos y 500. No, no, vamos a dar ni madres. Mira, aquí están. O sea, son compañeros del PRI que... Son compañeros... No, 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 no. Hay que denunciar lo que pasó. Claro. Y nos engañaron. Sí, porque mientras más ellos hicieron, peor para ellos. Y más difusión le van a dar. Acércate para que tomes los nombres porque son los representantes. Todo esto es legal, son los representantes del PRI ante las casillas. Nada más nos dieron unos pinches totis y un juguito. Y los jueyes nos dicen que estamos aquí y nos vamos a mojar. Ayer nos mojamos un pinche chingo que no nos mojemos ahorita. Y los tienen desde las 8 de la mañana con promesas, con promesas, con promesas. A las 7 los señores se cansaron. Los huevos. Luego estuvimos en Rabaú. Toda la pinche noche y nos mandaron a la chingada. Los huevos. ¿Por 100 pesos? Sí. No es que es la verdad, es la verdad. Es el costo de... ¿Es el caso? ¿Les van a durar 6 años? Es el costo por 6 años, eh. Por eso. Y por 100 pinches pesos que no mames. Sí, porque a muchos más va a ser por menos, eh. O sea, a muchos va a ser por mucho menos cantidad. ¿Cuánto dijo que le iban a pagar, perdón? 600 pesos, pero nada menos están dando 100 pinches pesos. ¿Y cuántas personas eran? No somos un chingo. ¿A cuántas les prometieron eso? 600 hicieron, ¿no? Pero todavía no somos todos, porque faltan los federales también. Hoy son los representantes de la elección local. Estamos parte de los locales. De la elección local. Faltan los federales. Tráiganlo. Faltan los RG. Y mucha gente que ya sí prefirió a los 100 pesos a seguir manifestándose como compañeros. Sí, porque tiene... Sí, porque es lo que hace siempre el señor del gobierno, ¿no? Desde acá están a la población y las promesas se van al caño, ¿no? La verdad. Ahora que nos dijeron que esto a ellos no les importa, que podemos agarrar las pinches instalaciones, al fin tienen más. Sí. Sí, pero la intención es la provocación. Es la provocación para que ustedes dañen las instalaciones. No, porque si ustedes toman las instalaciones... Sí, es la provocación. Por eso ya ni agarramos las instalaciones, aquí nos quedamos. Sí, y se ha solicitado que vengan los medios de comunicación. Ustedes pueden ver que los medios de comunicación que están en favor del PRI, ninguno se han manifestado ni por equivocación. Es una clara muestra... Es una clara muestra de la imposición del gobierno y de Televisa. Chacaray. Hoy les pidieron que votaran por el PRI, por supuesto, ¿no? ¡Claro! O sea, la gente que está aquí, bien encondicionadas y bajo la condición de que también los familiares y amigos también hay que apoyar. ...el celular, que mandaran... ¿Tiene esos mensajes? ¿Y mi celular? ¿Y qué nos dieron? ¡Puro chilaquil! Por eso algunos se ven a sonreír. Ya. Hoy dijeron que iban a meter crédito al celular para estar llamando cómo estaban las casillas y la chingada y no dieron ni madre, ni pinche tarjeta para verlo acá. Bueno, no podíamos venir a cagar porque no podíamos dejar los pinches votos. Habíamos analizados alegando con la gente de los otros partidos por defender el pinche voto del PRI que por una pinche rayita y la madre. ¿Y para qué? Ah, y de tragar unos pinches totis y un jugo. Inclusive muchos no están porque se empacharon. Por el necesito de comida. Todavía no están ahí en la silla y ya están chingando. Bueno, gracias. No, ustedes, gracias. Ustedes son mejores que tenemos la comunicación. Espero que lo difundan en Facebook. Pero no se venda. No. Y ahorita se manifiestan lo de los estudiantes, los apoyados. Pero ya hay que hacer algo. No, es el momento en que el pueblo debe estar unido, de verdad, de verdad. Si esto empieza, imagínate que no se pierda, mañana. Si el voto es libre. Ah, pero es que tenemos dinero de gente. ¿No lo venden? No, por eso, pero no empezamos por manifestarnos aquí en el lugar que nos corresponde. Y en el estadio Azteca les dieron mil pesitos. ¿A qué? Sí. A los pies para jalar mesa, para jalar gente. Sí, sí. Sí, para el cierre de campaña del señor. Y te damos tu... Ahí está la evidencia. Pero que lo digan. Quienes tengan internet, ¿por qué no empiezan a tutear? Sí, ya. Por eso venimos. Por eso venimos. Algunos que saquen. Algunos en Facebook. Para que empiecen a hacer ruido. Por eso dijimos... Sí, de hecho, por internet salió que estaba aquí una manifestación. Y pues ya vinimos a ver qué pasa. Esto es el único medio por el que nos podemos comunicar y manifestar realmente. Tú sabes que la red es lo único que nos queda como alternativa. No queremos apoyar. No, no caigan en provocación tampoco. Sí, sí. Tres horas de que están aquí cerrando la viabilidad. No, pero me refiero al cierre de la viabilidad. No, pero me refiero al cierre de la viabilidad. No, pero en tres horas no se presenta ningún medio de comunicación y ninguna autoridad del PRI a darles una solución. No, dicen ellos que no. Como perdió el PRD. No, no les interesa. No, perdón, el PRD. No les interesa porque realmente esa es la función del PRI. La población no les interesa. La voy a subir por WhatsApp. Ellos van por sus bienes particulares, por el amiguismo, por el compadrazgo. Ustedes realmente, y a la población, les interesa todo por lo que hagamos. Sí. O sea, realmente al señor Enrique Peña Nieto le interesa su familia. La población no le interesa en absoluto. A ver si por favor pueden repetir todo. O sea, ¿por qué están aquí? ¿Qué les ofrecieron? ¿Cuánto tiempo llevan? Está bien. Ah, no me dudo. No, nada más. No, no.